María, tenemos invitados de calidad. Claro que sí, un bachatero, como digo yo, ni parece que canta bachatero. El Flaco, bienvenido a la costumbre. Bienvenido y gracias a todos ustedes por brindarme la oportunidad de estar aquí. Pero tú le ves el swing negro a él, o sea, tú le ves como la ropita. Esa pinta no es, yo no veo en él, espérate, yo no veo en él un artista común. No, no, no. ¿De dónde, quién diseñó el flow del Flaco? De Gantel Bouty. Oye. ¿De qué? De Gantel Bouty. Yo te puedo dar fuerte. Todo bien responsable de eso. Que, óyeme una cosa, ahí no venden a peso. Primero no venden en peso. ¿Cómo? Ya de ahí tú deduzes. Por ejemplo, dame datos. Ya tú deduzes. Dame datos. La camisa aproximado, ¿por cuánto anda? No venden en peso. Según me dice él, y eso se puede decir, ¿el precio es? Sí. Según me dice él, que cuesta 14 mil pesos. Bien. No, no. Bien, bien, es verdad. Claro, yo te voy a ayudar. Continuamos. Mi niño, te voy a ayudar, ya no se dice así, porque tú no la compraste en eso. ¿En dónde? Cuesta 300 pesos, que es la nueva moneda dominicana. ¿300 dólares? Sí, esa es la nueva moneda de nosotros. Bien. Lentes. 16. Esos son 400. Espérate, espérate, espérate. 360. Espérate, espérate, espérate. Lléeme al paso, lléeme al paso. Bien. 365. La correa. No, esa salió cómoda. Salió en 6. 180. Sí, continúe el conteo. 180, yo te lo estoy calculando. Continúe el conteo. María, ¿tú vas diciendo en dólares? Los pantalones. Ok. Los pantalones. Exacto. Ese salió cómodo, el 9, él lo tiene en 9, ya pasen por allá. ¿Qué es lo que se tiene? 240 por ahí. Va 240. Sí, 240. Bien. Los tenis. Los papatos, como digo yo. Sí. Costó 9 y medio. 9 y medio. Para que lo sepa. El reloj. 80, no. Eso no es convento. Ahí sí es verdad que hay que joderse. Vámonos. Yo no gano el año entero. No gano el reloj así. Eso no es de mentira. Es de verdad. Este es mi sueldo completo de un año. Dame el dato. Roberto. Sí. 60 mil. No, no, ya, 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 ya. Es algo diferente, Roberto. Un bachatero con flow. Este es mi sueldo de un año. Bueno, señoras y señores, flacos, de verdad, ¿nos sentimos orgullosos? No. Ah, no. Se robó una orquesta. Yo estoy viendo unos músicos que dice el líder que tenía estos músicos anteriormente. Que él pagaba en euros. Que pagaba en euros, que todo lo que recogía en Europa, que él era el que estaba pegado en todos los sitios de Europa. Y estoy viendo a los músicos con el flaco. Bueno. Yo estoy viendo a los músicos con el flaco. Por lo menos en los lentecitos blancos. ¿Eh? Con la venta lenta, ¿verdad? ¿Viene? No sé. Eh. Bueno, María, vamos a dejarle el escenario. Vamos a dejarle el escenario.